¿Se dan cuenta? Entonces, ¿contra qué luchamos? ¿Tenemos que prepararnos para luchar? Y el hermano Branhan en la gran batalla de Jamás Pelea dice El casco de la salvación, dice la espada de la palabra y el escudo de la fe A los jóvenes les digo, cuando vean tentaciones, que tengan deseos ¿Quieres fumar? ¿Quieres tomar? Ellos, ¿qué tienen que hacer? Tomar el escudo de la fe y la palabra y cortar eso hermano No hacerle cariño, ay no amigo, mira, sigamos No regalonear al demonio, no abrazarlo, no abriguemos al demonio, abracémoslo Echémosle perfume, regalémoslo, peinémoslo, que quede que se acueste conmigo No hermano, eso les decía a los jóvenes que uno muchas veces Esos demonios uno los cría, como un animal más nuestro, amén Y uno sabe que están en uno y uno no los quiere sacar Porque son parte de uno prácticamente Pero ¿para qué vino el mensaje? Amén A medida que usted va recibiendo la revelación de la palabra, la luz va bajando, bajando Más demonios van a salir de usted Demonios van saliendo, demonios de prejuicio, de lujuria, de vanidad, de celopatía De mentira, de engaño, amén Y eso hablamos el domingo de la gran batalla jamás peleada hermano El demonio gigante, hay un demonio que está en el Sotor Oriente Que habla del rey de Persia, la Biblia Pero ese demonio, ¿saben cómo se llama? Idolatría Ese es el príncipe de los demonios, amén Y ese príncipe están cargados, ¿saben de qué están cargados? ¿Cuál es la misión de ese príncipe? De extinguir, extinguir o estirpar al pueblo de Israel ¿Saben por qué? Porque no pueden eliminar a Israel ¿Por qué no puede ese demonio, príncipe, eliminar al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque Israel está en los 10 mandamientos Es el pueblo de Dios Y ellos son los que van a, son los 144 mil Y son los que van a recibir al Mesías Así también hay un demonio que quiere estirpar y extinguir a la novia Amén Y ese demonio no sabe nada que no se puede meter con las posas del cordero Aleluya No sabe nada con quién se está metiendo Somos, estamos en la mano de Dios Amén Estamos en la mano de Dios Somos hijos de Dios predestinados Él, cuando Satanás le dijo Quería tocar a Job, ¿se acuerda? Todos saben la historia de Job Pero nosotros estamos en la mano de Dios ¿Qué puede hacer si usted, yo me voy a meter con alguien, con mi hijo? ¿Usted qué es lo que hace? Usted lo va a defender, ¿cierto? Dios también es así con uno, hermano A veces nos permite que nos enfermemos Nos pasemos problemas, tristeza Pero después Él nos viene y nos dice ¿Por qué estás metido si este es mi hijo? Él reclama la autoridad Y Dios tiene la autoridad sobre nosotros Dijo, ellos están escritos en el libro La vida al cordero Y me pertenecen Son mis hijos Por lo tanto, Satanás, entrégamelo Devuelve a mi hijo Aleluya Eso es, hermano Somos la mente de Cristo, hermano Aunque estemos llenos de demonios Y que anden por acá Usted puede decir a cada rato Camina, Satanás, apártate Soy un creyente Soy comprado precio de sangre Aleluya Gloria a Dios Amén Aleluya Aleluya Eso, hermano La gran batalla es que amás peleada Día, todos los días peleamos Y el hermano Obranjan dice Hermano Obranjan dijo Yo todos los días me enfrento a mi enemigo Día me levanto y me enfrento al diablo Estoy acostado y me enfrento al diablo Pensamientos vienen ¿Por qué vaya a la iglesia? Para calentar la silla No, hermano Usted no viene a calentar la silla Aleluya 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 No le crea al diablo Aleluya Aleluya Somos más que vencedores, hermano Aleluya Él bajó del cielo, hermano Nos trajo este mensaje Se salvó tú y tu familia Si entra usted, hermano Si entra usted, hermana Va a entrar su hijo Su vecino Sus amigos Lo que usted ama Lo que usted ama Dios lo va a llamar Aleluya Por lo tanto La guerra contra usted, hermano Porque si entra usted Oiga, hermano Oiga, hermano Su familia está con usted Aleluya Por eso estamos bombardeados en nuestra mente Aleluya Si entra usted, su familia Entra su esposa Sus hijos Aleluya Por lo tanto Por lo tanto, usted tiene que seguir adelante Por lo tanto, usted tiene que seguir adelante, hermano Tenemos que seguir Avanzar, avanzar Congregarnos Aunque estemos mal Cansados Sigamos 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 Aleluya 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 Gloria a Dios Amén Aleluya ¡Gracias!